Han sido muchos los avances conseguidos, pero persisten las desigualdades, la discriminación y la violencia a las mujeres por el hecho de serlo. Ante este hecho no caben diviezas y no es entendible ser neutrales. El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional por los Derechos de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia y de reivindicación por lo que nos queda por alcanzar en materia de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Es indudable que en España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres, situándonos a la cabeza en el Índice Europeo de Igualdad de Género. Este año nos convoca a la necesidad de afianzar todos los avances conseguidos, dejando de un lado el ruido que pretenden hacer algunos sectores al sentirse amenazados en sus privilegios adquiridos en la sociedad machista, con unos valores donde el papel de la mujer en general y a lo largo de la historia ha sido ignorado e infravalorado. No debemos olvidar los colectivos vulnerables, donde las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación múltiple, por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población. En este sentido, tenemos en cuenta a las mujeres del mundo rural y su papel fundamental en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. En el aspecto laboral, viendo los datos de los diferentes indicadores como trabajo a tiempo parcial, salarial, sectores productivos, carrera profesional, etc., las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los hombres, teniendo poca presencia en determinados sectores profesionales y encargos de dirección empresarial. Hasta hace unos años, el pensamiento generalizado era que la violencia contra las mujeres era consecuencia de actitudes individuales y del ámbito privado. Gracias a los avances conquistados y a la mayor visibilización y sensibilidad por parte de la sociedad, se ha conseguido situarla en el centro de las preocupaciones, con categoría de problemas sociales, con la obligación de dar respuesta inmediata desde los poderes públicos. La violencia de género constituye la cara más oscura de la desigualdad. Desde el ámbito local, debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local. Estos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestras sociedades en motores de transformación. Es por ello que los gobiernos locales reunidos en la FEMP, invitamos a todas las entidades locales adherirse a esta declaración y proponemos intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación para igualdad de oportunidades, incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local y establecer una coordinación adecuada entre las diversas áreas de los gobiernos locales, actualizar los sistemas y protocolos de actuación en el desarrollo de las políticas de igualdad en coordinación con todas las entidades implicadas, plantear sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, desde su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz. Ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres en el marco de nuestras competencias, avanzando en la mejora de los sistemas de detección temprana, situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y atendiendo el reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas. sumarnos e invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados con motivo del 8 de marzo, así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad contra la violencia contra las mujeres. Buenos días a todos y a todas. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene su contexto en un origen político y social, pero su conmemoración busca la equidad de género y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. En este día, las mujeres de todo el mundo elevamos la voz por nuestros derechos con respecto a los hombres y pedimos mejoras en nuestras condiciones personales y laborales. Podríamos creer que en pleno siglo XXI ya está todo conseguido, pero la lucha debe continuar para no perder los derechos adquiridos en estos tiempos tan convulsos como los que vivimos, como para seguir consiguiendo otros más, tanto en nuestro entorno de países desarrollados como para aquellas mujeres que no tienen voz para reivindicar mejoras tan básicas como son los derechos humanos. Debemos exaltar que las movilizaciones feministas son una manifestación de las mujeres por alcanzar mejoras en la igualdad de los cuidados familiares, por acceder a una educación completa y de calidad, por el derecho a contar con un tiempo para el reciclaje profesional, para luchar en conseguir mejores ofertas laborales y mejoras en su carrera profesional. En estos días también se hace necesario recordar el techo de tecristar, la brecha salarial, la precariedad laboral, las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza. En definitiva, se trata de un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. El movimiento 8M cada año se hace más fuerte y poderoso como cada una de las mujeres que participan en él y cada vez hay más hombres que se unen a la causa porque saben que la igualdad de género beneficia a toda la sociedad. En Europa, concretamente en Alemania, Austria, Minamarca y Suiza, la primera evocación de la lucha por la igualdad tuvo lugar en 1911. En España su aparición fue más tardía, en 1936. Actualmente las movilizaciones feministas se celebran en más de 150 países. En ellas invitamos a todas las mujeres y a la ciudadanía en general a salir a la calle a reclamar lo que consideramos justo, una igualdad real y en todos los ámbitos de la vida. Este 8 de marzo, las Naciones Unidas lo ha consagrado el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. La presencia del mundo digital es una realidad que nos permite mejorar nuestra vida. Sin embargo, el 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso a él. Si no tienen acceso a Internet y no existe un sistema que además les haga sentirse seguras navegando en el mundo digital, difícilmente podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su progreso como persona, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas y más concretamente para acceder a carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Para 2050, el 75% de los trabajos estarán vinculados con la ciencia, las ingenierías, las matemáticas, pero actualmente las mujeres solo ocupamos el 22% de los puestos en inteligencia artificial. Este 8M debemos de recordar y sumarnos a todas aquellas activistas y organizaciones de mujeres y feministas que luchan por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital segura. Ellas ponen de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. El acceso seguro de las mujeres y las niñas a la tecnología digital ofrece nuevas posibilidades para resolver los retos humanitarios y de desarrollo que permitan hacer realidad los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Este año, las mujeres y los hombres salimos de nuevo a las calles a manifestarnos para aclamar por una sociedad igualitaria de derechos y oportunidades libres de violencias machistas. Es un derecho para todos y todas. El cabildo creo que está más que claro. La apuesta decidida por la mujer en el ámbito de la isla La Palma y sobre todo después de poner en marcha desde hace tres años ese plan estratégico en igualdad y violencia de género que como les digo se comienza a hacer y avanzar en él y además haciendo apuestas decididas por la mujer en el ámbito de la emprendeduría o también en sectores importantes y claves como puede ser en el cultural y dentro de la música. Por tanto, esa apuesta decidida del cabildo que continuará y seguiremos comprometidos hoy y todos los 8 de marzo y todos los días del año con la presencia de la mujer, la igualdad.